Premiá 1, cilera 2. Partido difícil, ya sabíamos que ese campo iba a ser complicado, por la posición en la que estamos todos en la tabla. Y bueno, sabíamos que tenían un par de bajas por amonestación, pero aún así fue un partido muy complicado, con tal y como muestra el resultado. Además empezamos con un penalti en contra, aún así no le perdíamos la cara en ningún momento al partido. Jugamos muy bien, nada que reprochar a los jugadores, fue un partido rozando de excelente. Y bueno, con varios factores en contra aún así, pudimos empatar el partido. Y justo al final, a falta de 10 minutos de así, también insistiendo, conseguimos meter el segundo gol. Al final tocó sufrir, estábamos atrás, sacándonos afuera, pidiendo el tiempo prácticamente, pero defendiendo muy bien. Teníamos el miedo a que nos metieran el gol, pero subimos a aguantar muy bien. Y nada, al final una victoria merecida, que nos hacía muchísima falta después de la dinámica que llevábamos. Ya empezamos así la primera vuelta y subimos a remontar. Esperamos que esta segunda vuelta siga igual y así seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!